Yo debería ser mayor, tal como lo hace un alumno, pero ahora van a enterarse que eres un viejo en la cama. Yo tan mal acostumbrada, apenas tan suculenta, yo me esperaba esta noche, una merienda completa, y resultaste en el ruedo, el peor de los polleros. Estás venida contigo, me supo atacar los cuerpos.